Gracias, yo voy a hacer una colección ya de imitación y de parodia. Señoras y señores, vamos a cambiar de palo para rumba, vamos a hablar un poco de Cuba, un poco de las cosas que están pasando, un poco también de la visión que tiene la disidencia dentro de Cuba y mi invitado es ideal para eso, un hombre que vive en Cuba, un hombre que lucha contra el castrismo desde Cuba, un artista y que también se vio envuelto en una situación muy desagradable en el Canal 41 hace unas semanas con unos reggaetoneros cubanos. Así que ya está en el estudio, bienvenido a Hola Otahola, Gorky Águila. Bienvenido. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ti por venir. A quien le arrancamos la tira el pegue. No, 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 vamos a hablar un poco, vamos a hablar un poco de todo. Yo propongo a Díaz Canel y a Gastron. Yo también. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo definitivamente en eso, definitivamente. Gorky, tú eres de La Habana. Sí. Nací en Maternidad Obrera. Ok, eres de La Habana y ¿qué edad tienes? Voy para 50 años, viste. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Ah, pero tú luces muy bien para 50. Roquero viejo nunca muere. No pareces, no pareces de 50. Nos matan a quien. Gorky, siempre siendo un hombre contestatario, siempre siendo un hombre que no se calla, un hombre que habla, que va de frente, ¿te ha sido difícil estar en Cuba? Obviamente, tú en Cuba pagas un precio enorme por enfrentarte a los castros. Nosotros en Pornos para Ricardo tenemos esa disyuntiva constantemente, pagar ese precio que te digo por hacer nuestro arte. Pero también tenemos una compensación con eso. Hay gente que te ve en la calle, te saluda y le dice que tu arte sirve para... Te conocen dentro de Cuba. Oh, sí, gente. Incluso pasan cosas muy interesantes como, por ejemplo, personas que no son ni rockeros, que te dicen que son... Las canciones las han oído y le divierten y que le sirven para algo. A mí, para mí, eso es un premio enorme para un artista, obviamente. Y como rockero, ver los Rolling Stones que cuando se presentaron en La Habana... Fíjate que no pude verlos. No pudiste. No, me tenían un operativo completamente rodeándome la manzada. Pero, ¿lo sentiste como una buena cosa que sucediera? No estuve totalmente de acuerdo con ese evento, porque ese evento fue recogido por la oficialidad para utilizarlo en una propaganda hacia sus planes próximos, que es el cambio de poder y todo ese tipo de cosas. ¿Hay cambios en Cuba, Gorky? ¿Cambios? No, mientras esté el apellido Castro por medio no va a haber cambio nunca. Incluso maquillándolo con este tipo de ahora, el payaso este que han puesto, Díaz Canel este. Obviamente que no hay cambio. O sea, la tiranía si hace cambio es para bien de ellos, no es para bien de nosotros. O sea, eso está claro. Todos estos conciertos que hemos visto en La Habana, hablo del de Gente de Zona, hablo de todos los conciertos, la presentación de Laura Pausini, todos los conciertos que hemos visto últimamente, todas las celebridades que hemos visto últimamente yendo a Cuba. Esto lo que hace es validar... El cambio de fraude que están haciendo en la isla, obviamente, mi hermano. Yo creo que si tú eres un artista que vas a un lugar, tú tienes que también informarte de qué situación y qué realidad es la que rige en ese lugar. Es una cosa tan penosa que, bueno, que artistas ingenuos vayan de esa manera a hacer ese tipo de espectáculos y mostrarse en lugares totalmente oficialistas y siendo utilizados para un evento que, obviamente, ellos también meten sus mensajes manipuladores. Es increíble que los Rolling Stones, por ejemplo, Keith Richard participó en un proyecto que no sé si se acuerdan, que se llamó No Tocan Sun City, la ciudad esta de South Africa, donde iban a tocar muchos artistas en lugares turísticos para los millonarios y para los blancos. ¿Sabes la realidad que pasó allá? ¿No sabes? El apartheid y ese tipo de cosas. Entonces es muy triste que alguien como, ¿sabes? Keith Richard, por no decir Mitch Idle, haya ido a Cuba. Luche contra una cosa en un lugar. Y no se dio cuenta que el contexto es exactamente parecido o lo mismo, ¿entendiste? Cuba puede ser el Sun City del calibre. Y los artistas cubanos, Gorky, estos artistas que no se involucran, estos artistas que no hablan de política, estos artistas que agreden, estos artistas que no saben lidiar con la diferencia, que no saben lidiar con la verdad, que tienen miedo, ¿no son responsables también que se siga vendiendo una imagen falsa de lo que está pasando en Cuba? Totalmente, es muy penoso, muy depreciable, totalmente criticable esta actitud que tienen muchos artistas de prestarse para el juego del castrismo, siendo conocidos bien los crímenes que tienen esa... Con el silencio ya te estás prestando. No, y no solo eso, aceptar prebendas de ellos y no solo eso, involucrarse y adularle, porque pasa así, pasa así. Es muy penoso, es muy penoso que artistas hagan ese tipo de rejuegos con el régimen. Yo creo, y no sé a lo mejor cómo piensas con esto, yo creo que si los artistas cubanos comparten en redes, comparten un sentir, tienen una voz que se hace escuchar en el mundo entero, artistas que tienen una imagen fuerte en el mundo en estos momentos, yo creo que eso hace que Rihanna, antes de ir, sepa de qué carajo, a dónde va y qué es lo que está pasando el pueblo. Totalmente, tú no puedes ir a tocarle al rey ahí sin saber los desmanes que está pasando en el pueblo, eso me parece que es irrespetuoso, cuando menos, ¿entendiste? Y también es más penoso todavía que artistas adentro de la isla, artistas incluso talentosos, hagan cosas como esa también, que se presten, que se presten para todo ese descaro de la tiranía. Yo critico totalmente eso del desintercambio cultural y todo eso. Estás en contra del intercambio. Totalmente, porque eso es una patraña, utilizada por el castrismo para amansar todo un exilio, para ponerte aquí pan y circo y todo se acabó y no pasa nada, y hacerle el traspaso de poder a todos estos cabrones que vienen después para seguir despotizando a un pueblo completamente. ¿Sientes tú que todo este intercambio cultural o desintercambio cultural está sirviendo para que el nuevo exilio cubano, que no tiene quizás la misma fuerza que tuvo el exilio histórico, ni el mismo interés, ni el mismo punto de vista, equivocadamente a mi manera de ver, sirven todos estos reggaetoneros y todos estos conciertos y todas estas cosas para mantenerlos entretenidos a ellos y a políticos? Obviamente, si tú, mira, si tú no tienes sentido civil en Cuba, ¿por qué lo vas a tener acá? Una de las cosas por las cuales tú dices esto, tú dijiste algo generacional, exilio nuevo, el exilio nuevo, si no tiene esas características que tenía el exilio primario, es exactamente por eso, porque el plan de los castros está haciendo efecto dentro de todo un exilio. La gente no está tan interesada, la gente no tiene interés o no sabe cuáles son las herramientas para recuperar a una Cuba Libre. Es eso. Y una de las cosas que juega un papel muy importante y muy peligroso, porque es muy sutil, tú no lo ves, es el arte. El arte tiene un poder de convocatoria. Es un arma en este momento. Es un arma, es un arma, y los castros lo saben bien. Y también, te digo más, ¿cuál fue, te hago una pregunta, cuál fue la primera institución del castrismo? El ICAI. Él sabía que tenía que vender la imagen, marquetear su revolución, obviamente. Él sabe muy bien claro desde el primer momento que el arte es importante. Y por eso siempre trataba de tener a los intelectuales dentro de su... Y le leyó bien la cartilla en un principio, le dijo, conmigo todo y fuera de mí, nada. ¿Entendiste? Exacto. Es realmente penoso. Es penoso, Gorky, que además, estas personas que se hacen sordomudos frente al decreto 349, por ejemplo, esta gente vive en Miami, esta gente tiene residencias en Miami, esta gente van a Cuba de vez en cuando, y ustedes que están comiendo el cable allí... Yo no tengo visa para mi grupo, por ejemplo. Ustedes no pueden venir por el intercambio cultural. No, yo nunca he venido por el intercambio, ni quiero hacerlo. Para mí sería incoherente con mi discurso, obviamente, te das cuenta. Pero, por ejemplo... ¿Por qué el intercambio no le da una visa al grupo tuyo? Si es un grupo que viene a tocar... Pero es que no quieren burocrarnos. En ese proyecto burocrático. Yo no tengo que esperar que un funcionario decida que haya un intercambio cultural. El intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos ha existido siempre sin ningún burócrata por medio. Ningún proyecto, ningún tipo, ningún funcionario, ningún político por medio. Toda la vida, tú lo sabes bien, ¿qué tiempo te pasaste en Cuba? 24 años. La música llegaba ahí de alguna vía o de otra. Y antes del error de 59 venían artistas hacia la isla y viceversa. No hacía falta acuñar ningún papelito. No hay que pedir permiso. No hay que pedir permiso para hacer el arte, mi hermanito. ¿Entendiste? Es una cosa realmente que no hay... Para mí está bien claro. Para mí está bien claro. El arte no tiene que estar burocratizado. De esa manera, te quiero decir. Sí, sí, sí. De esa manera. Estoy de acuerdo. El decreto 349 en este momento está apuntándole un arma a la cabeza de todos los artistas independientes en Cuba. Y también a los reggaetoneros, aunque ellos no quieren saber de eso. Tú viste, los otros días trajiste acá a unos muchachos que estuvieron involucrados en ese evento tan desagradable que pasó ahí en el Canal 41. Quiero aclarar a la gente que está viendo, hay personas que piensan que eso pasó dentro de un camerino. Y no fue así, fue dentro del lobby donde todos los artistas siempre han esperado a pasar al show específico. O sea, han artistas o se han invitado de cualquier índole. Pero fue en el camerino que estaba frente a maquillaje. Sí, pero no es camerino. Eso no es un camerino. No es como una sala de spa. Si te recuerdas bien, es un lobby para esperar que tú seas llamado a entrar al show. No era un lugar privado de ello. Yo, al ver esa puerta cerrada, toco. Cuando no me abren, entro. Y empiezan a haber una burla hacia mi vida. Entonces yo, vamos a decir de una manera malintencionada, sabiendo cuál era la respuesta de ellos, le pregunto sobre el test 49. Ahí donde entra en la escena es el... El chulo. No, no, no. Entra primero que nada los managers. Ok. Y ahí me ofenden de palabras. Entonces, propiciado toda esa situación por los managers, es que el chulo me propina una patada en el abdomen. ¿Y tú sientes que el manager fue el que ocasionó todo esto? Perfectamente casi convencido. De hecho, mira, te explico más. Yo no tengo nada en contra de los reggaetoneros. Incluso, y mucho menos en contra del reggaetón. Incluso, a mí me encantan muchas canciones de reggaetón. Para nada. Me vas a ver a mí como un acérrimo enemigo de ese tipo de cosas. Para nada. En la música cubana hay tradición de ese reggaetón. Si ese reggaetón existe en la música cubana es porque hay una tradición. Viene de mucho tiempo atrás con la huaracha, con todo el doble sentido. La timba. La timba, el doble sentido. Todo eso está reflejado actualmente y condensado en ese reggaetón. Para mí no tengo nada en contra de eso. Ahora, en contra de los castros, sí. Y en contra de esos managers, sobre todo. ¿Entendiste? Los managers viven aquí. Y los managers viven aquí. Y esos tipos son comunistas castristas. Y están prestados para todo el desintercambio cultural. Y todo lo demás. Pero el manager, yo hablé con el manager. Y me dice el manager que él nunca se ha metido en política. Y que él no, incluso le dije que hablara el programa contigo acá. Me dijo que no quería, o sea, que él prefería que todo estuviera tranquilo. Que no quería crear un tipo de problema. Yo también quiero que todo esté tranquilo. Pero a mí fue el que me dieron la patada. Yo quisiera eso. ¿Y por qué no existe una denuncia, Gorky? ¿Por qué ahí mismo no llamaron a la policía? En el calor de la situación yo no sabía ni qué hacer. Nunca me había visto en una situación en ese lugar que siempre me han tratado tan bien. Y no supimos qué hacer. Pero yo creo que una de las cosas que vamos a ganar más es hacer visible esta denuncia de lo que es el intercambio cultural. A mí me parece que la gente opinando, a bien o a mal, hacer visible esto, yo creo que ganamos más incluso. Este señor, el que me propinó la patada, yo creo que está ahora... Está detenido. Está detenido por inmigración. O sea, God is great. Y la detención del chulo en este momento, ¿tendrá que ver con el incidente que... Claro, no. A lo mejor pasó porque hizo visible la situación, no sé de qué manera. Yo sé que te iba a hacer una pregunta. Cuéntame. Tú dijiste que el canal tuvo que ver en el diseño de esa situación. No, dije que en todo esto estaba un poco en duda, viniendo del canal 41, que pudo haber estado preparado, si lo dije aquí. Pero te explico y sostengo esto. Claro, dije desde el principio, no creo que Gorky se preste a esto. Para nada, no es mi actual. Los amigos que me conocen saben que yo no hago ese tipo de cosas. Y el canal, lo sostengo profundamente, ante toda la gente que está viendo, por favor. Eso nunca fue diseñado por el canal. Es absurdo que un canal diseñe una bronca para votar después a unos artistas que a ellos le iba a dar rating. Sí, pero no es tan absurdo cuando se puede utilizar o se quiere utilizar como punta de lanza contra el intercambio cultural. Que eso sí es algo que el canal 41 ha estado luchando hace mucho tiempo. No lo hubieran hecho con ellos, ni de esa manera. Lo hubieran hecho conmigo y con artistas que vienen ahí a ser entrevistados y a anunciarlos. Yo creo que no hay que llegar a una patada y a una bronca con unos artistas para aprovechar eso. Eso es macabro hacerlo de esa manera, muy enfermo, muy venenoso. No creo que sea así. Y te digo, por parte mía, y nada estuvo planeado. Incluso ellos vinieron a ayudarme y después se proyectaron a favor mío. Tomaron la decisión correcta que yo creo que es retirar a esos señores de ahí. Pero no fueron ellos los que te agredieron, Yogor. Que a mí mi punto siempre fue... Mira, yo mi testimonio siempre lo senté. Mi punto siempre fue que no... Que si había sido el chulo, que acusaran al chulo. Pero ¿por qué al negrito del coquito hermano humano que no fueron ellos? De acuerdo, de acuerdo. Y la noticia corrió como que fue el negrito del coquito hermano humano. Bueno, pero es que la gente empieza a hablar sin entrevistarme primero y sin tener testimonio. Y después la bola se corre en Facebook y en lo que sea. Bueno, yo siempre sostengo lo que dije. El chulo. Nunca dije a otra gente que me dio golpe. Fue el chulo el que me dio la patada. Pero dijiste creo que en el espejo que no conocías a la persona que te había golpeado. No conocía su nombre. Ya. Por supuesto que no. Después te enteras. Yo no sigo el reggaetón. Sí, sí, te entiendo. Aunque te digo que soy admirador en gran medida. Sí, no tienes por qué saber los nombres. No tengo por qué saber los nombres. Yo trabajo con ellos todos los días y me confundo de nombres. Exactamente. Entonces, simplemente yo dije eso porque no sabía el nombre. Pero sostengo ahora. El único que me dio golpe fue. Hay testigos que detrás de mí vieron que me estaban empujando otras personas. Ahora, yo no puedo decir eso. Yo digo lo que vi y lo que sentí. Y fue así. Es simplemente eso. A mí me interesaría mucho aclarar esto en tu programa. Eso es importante. Eso es importante. Y qué bueno que lo hiciste, Gorky. Que haya salido de ti la conversación. Porque además es lo que siempre he dicho aquí. O sea, que no creía que tú te hubieras prestado para eso. Para nada. Pero sí estaba el comentario. Que pudo haber sido una. Incluso dije el nombre de una de las productoras del 41. Que luego hablé con ella. Y ella aclaró que el espejo no había tenido nada que ver con eso. O sea, que el canal no había tenido nada que ver con eso. El canal en general. El canal en general no tuvo nada que ver con eso. Ok. Eso es bueno. Eso es bueno que quede claro. Me dijeron que tú estabas medio molesto conmigo. Eso es verdad. Sí. Es verdad. Te lo confieso. Te lo confieso. Porque incluso un comentario en el Facebook. Pusieron. Te echaron la culpa a ti. De que habías tú inducido a esos muchachos. O sea, habías puesto en boca de ellos ese comentario. No. Eso es lo que dicen personas en mi muro. No, pero si yo hablé con ellos aquí después del suceso. Al lunes. Ok. Es lo que piensa la gente. Igual que piensa la gente que yo provoqué la situación también. Es importante que quede claro que Gorky no lo provocó. No se prestó para una cosa que nadie montó. Que el canal no lo montó. Y ahí está Gorky dejándolo claro en primera persona. Así que eso es importante. Y que tú tampoco pusiste en boca de ellos eso. No, es que eso no lo he puesto. En boca de ellos. Ok. He puesto eso en boca de ellos. Para mí está bien. ¿Todo bien? Todo bien. Tienes un nuevo show en Radio Martí. Me dijeron que vas a hacer desde Cuba. Sí. Hablé con Tomás. Tuve la oportunidad de hablar con él. Y me dio un espacio dentro de Radio Martí, TV Martí. Qué chévere. Para poner un programa que nosotros hacemos allá desde La Habana que se llama Cambio de Bola. Es un programa que trata la realidad cubana pero deja un enfoque también humorístico y muy relajado, muy espontáneo. Sí, ¿verdad? Y antes lo hacíamos en formato de radio puro pero ahora lo estamos haciendo dentro del radio pero filmado. Con una GoPro. Super. Que nos pasamos. Nos parece muy divertido. Claro. Sí, sí, sí. Entonces tú te puedes cagar de la risa ahí como mismo también ponerte serio. O sea, a mí me encanta esa dinámica totalmente. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Aparte yo creo que el mensaje llega más a la gente. No, y aparte crea un feedback entre TV Martí y la realidad cubana mucho más cercana, creo yo. Porque son personas que están allá adentro contando la inmediatez, o sea, lo que está pasando. No, y la gente es joven también. Radio Martí necesita captar la atención de los jóvenes dentro de Cuba. Seguro. Es muy importante. Los jóvenes están siendo ahora muy nihilistas, muy totalmente al margen del discurso político. Optan siempre por la evasión. Y mientras tengan la oportunidad de venir para acá, obviamente van a hacerlo. Siempre, si puedo resolver mi problema, no me importa lo que está pasando. La niña mía me dice, papá, yo estoy de acuerdo contigo, pero la vida es corta. Te dice. Sí, los muchachos son así. A pesar de que tuvo una educación por mí bien férrea. O sea, muchos amigos míos me decían, Goki, la va a ver loca. Y dice, no, la va a ver loca lo va a ver Castro. O sea, dándole ese adoctrinamiento en las escuelas, enseñándole odio hacia este país. Pero aún teniendo la alternativa tuya, o sea, tu enseñanza, aún así piensa que la mejor opción es partir. De cierta manera. De cierta manera, de cierta manera. Y ya te digo, muchos hijos de mis amigos también están en esa cuerda. Por eso es que es importante hacer cosas para rescatar un poco la esperanza de mucha gente. Y el patriotismo. Yo creo que la gente ha asociado durante 60 años la patria con el gobierno, con la gente, con el oficialismo, con la gente que está en el poder. Sí, sí, porque se han apropiado. Y no es así. Ellos han secuestrado todos esos símbolos, la misma bandera, todo lo demás. Tengo unas imágenes, Gorky, de unos policías agrediendo, estas imágenes acaban de salir, unos policías agrediendo en La Habana a un hombre esposado, como lo dejan caer, como le revientan la cara contra el asfalto. Horrible. Son imágenes que salen constantemente desde Cuba. Y son imágenes que hay que denunciar y hay que decirle a toda esa gente que quiere quedarse callada que hasta cuándo, hasta cuándo van a seguir pasando estas cosas. Este es el verdadero pueblo. Este es el pueblo de a pie. Estas son la gente humilde de la que hablan todos los exponentes que viven en Estados Unidos y ganan miles de dólares en Estados Unidos. Miren las imágenes, desagradables y crudas, pero mírenlas ahí. Mira cómo lo dejan caer. ¿Quién lo mató? Con las manos atadas, con las manos esposadas, lo dejan caer, el hombre se parte la boca, el asfalto tiene sangre. Eso está considerado internacionalmente tortura. No lo vi. ¿Qué es? Es abuso policial, es tortura. Es horrible. ¿Cómo es posible que ante estas cosas no haya un pueblo que se manifieste? ¿Cómo es posible que ante estas cosas no haya artistas que digan basta ya? ¿Cómo es posible que haya gente importante, intelectuales dentro de Cuba que vean esto y no se inmuten? Es indignante, obviamente. En Cuba tú todos los días tienes que indignarte, mi hermano, porque todas esas cosas pasan constante y cotidiana. Es a diario. Es a diario. Y en varios lugares a la misma vez. Es impresionante. Es impresionante. Gorky, nosotros tenemos un proyecto en el programa, un proyecto que estamos impulsando y con el que me gustaría poder contar contigo también. Es un tema compuesto por Lester Hojas que se llama Date la mano cubano, un tema musical y que queremos convocar a todos los artistas cubanos, toda la gente que quiera cantarle a la libertad, que quiera hablar de derechos en Cuba, que quiera un cambio, que quiera de verdad que los castros no figuren en los anales del futuro de nuestra vida y de nuestra patria y me encantaría que puedas cantar con nosotros. ¿Es un tema musical? Es un tema musical. Oh, perfecto. Quiero que lo escuches. Vamos a escucharlo, por favor. Date la mano cubano. Compártelo. Compárteselo a tus artistas preferidos. Convócalo. Comprometelo. Di qué quieres que esté en ese video. La idea es hacer como un We Are The Wall. Sí, sí, entiendo. Entre todos los artistas cubanos, los que viven aquí, los que viven en Cuba, no importa, no importa dónde viva el cubano que esté por el mundo. Lo importante es que todos le cantemos. Me parece muy importante que desde el arte se convoque, ya te digo, es una herramienta, estamos de acuerdo con tu video. Pónmelo ahí, Sapir, ahí en el tema, por favor, para que... Si hay que te palpite el corazón, cuando alguien te habla de tu país, solo existe el mal o una razón. Hay tanto de ti que sigue allí, no importa si ya no estás en Cuba. Dios es extraña, de eso no tengo duda. Y puede que pasarán meses, puede que pasarán años, pero esa tierra te merece. Porque nunca lo hiciste ganar, no importa si ya no estás en Cuba. Yo seré tu pueblo, lucha no tengas duda. No te quiere ir ya. Depende de tu familia, sales a luchar, no es solo lluvia. Si tuviste que emigrar, es porque el beneficio está lejos de Cuba. Esa es la verdad. Todos pudieron llegar, son muchas las familias, hoy piden ayuda. Nunca me morí a olvidar de aquellos que partieron porque eran censuras. Y el verdad me fui, aquello estaba malo y el candela. Yo soy Zapato y está a la escuela, sobreviviendo con mucha estela. No, yo no se lo cuento la cosa. No, es la maqueta. Es la maqueta. Esto es la maqueta nada más. Y la idea es lograr que muchos artistas de muchos géneros hagan un fragmento cada uno y hacer un gran videoclip en la calle 8. Sería genial, sería genial. Y en la rampa. Tú dijiste ahorita algo, dice que la gente, esto que estábamos hablando, que estábamos de acuerdo, que la gente se va porque no tiene esperanza. Y en parte yo creo que es también por la responsabilidad de los mismos grupos de oposición que todavía no han creado una herramienta, ni le han dicho, ni han convencido a la gente. Bueno, que existe sí la posibilidad. La alternativa. La alternativa. O sea, podemos recuperar eso. Entonces yo creo que los proyectos deben hacer mucho más de lo que están haciendo. Más énfasis en que la gente conozca sus plataformas. Viste ahora esto, mis colegas, mis amigos, estos que están protestando en contra del decreto 349. Por supuesto, por supuesto. Viste, no hemos visto todavía ningún reggaetonero y es una de las cosas que... Bueno, el Yonki habló aquí el otro día. Ha sido el primero en repudiar el decreto 349. Los felicito, bienvenido sea. Sí. Porque una de las cosas que fustiga profundamente es a los reggaetoneros. ¡Claro! En el sentido de esto, de tener una cartita, un papelito de la empresa, un papelito de la escuela, todo ese tipo de cosas, todo ese reglamento. Porque si no te decomisan los estudios y les... Exactamente. Es lo que van a hacer. Porque primero que nada, el arte alternativo a ellos se les baja la mano. Está totalmente desinstitucionalizado. Está fuera de la burocracia. Eso es fuera de control de ellos. Y hay mucha gente ahora que más que menos tiene un estudio pequeño por todo este lío de lo demócrata, que es la tecnología actual, lo digital. Y entonces también le están quitando espacio a sus artistas oficialistas. ¡Claro! De una manera profunda. ¡Claro! Es así, a toda esta gente que van por el aro de la UNIAC y todo esto, le quita el espacio a esa gente, también por un problema económico. Y han muerto a esa gente, no han sonado más. O sea, el paquete se come a la... Se come todo eso. Y el mismo reggaeton es muy popular, está barriendo con todas esas personas. ¿Tendrá que ver gente con poder, como Jaila, Contacto, gente que pueda estar moviendo esto detrás? ¿Puede ser que se mueva así? ¿Moviendo qué exactamente? O sea, impulsando este decreto, ayudar, pidiéndole que se tome... No, no, eso viene directamente, creo yo, de los mismos castros, obviamente. El interés es chapiar bajito. Es una remetida contra todo vestigio de arte alternativo. O sea, usted tiene que estar... ¿Vinculado a nosotros? ¿Vinculado a entrar por el aro con nosotros? Eso está claro. Porque además, después que ya estés en un instituto, o sea, de lo que sea, te dicen, no, esa canción no la puedes cantar, ese cuadro no la puedes pintar, esa escultura no la puedes poner. Ya todas esas normativas existen, vamos a estar claros. Lo que pasa es que ahora están arreciando mucho más. Y haciendo los decretos. Es una cosa realmente peligrosa. Estamos pasando por un momento muy peligroso. ¿Cuándo regresa? Porque no solo se está metiendo con los artistas, se está metiendo, te das cuenta, con la cultura en general. No, pero es que los artistas son los que pueden fomentar en la gente. Exactamente. Porque el pueblo lo sigue, por ejemplo, los reggaetoneros. Yo le decía a Osmán y García hoy, hablando con Osmán y García, que no logra entender cómo es posible que se hable desde aquí, no vamos a hallar a decir, no tengo que ir a hallar a decir nada. Yo desde aquí tengo que decir lo que tengo que decir. ¿Y por qué me tengo que callar? Y creo que todos los reggaetoneros tienen que unirse y todos los reggaetoneros tienen que repudiar el decreto 349. Y todo lo que le pasa al pueblo. Es obvio. Todos esos reggaetoneros tienen un mar de pueblo de jóvenes cubanos detrás. O sea, porque está en peligro el acervo cultural cubano. O sea, mira, yo desde mi estudio de grabación a veces hago gratuidades y a veces cobro, a veces invito amigos que no tienen ni cómo grabar en ningún lugar. Y yo me doy cuenta que yo estoy poniendo a esas personas, a esas propuestas artísticas dentro de un disco duro. Que eso va a formar parte de un acervo, de una recopilación de las cosas que no se han grabado porque no cumples parámetros oficialistas. O sea, imagínate yo que tengo unos cuantos grupos grabados ahí, cuánto se ha dejado de grabar, cuánto arte se está perdiendo en Cuba simplemente por esa burocracia. Por no querer, por vetar. Exactamente. Es algo muy triste, mi hermano. Es muy duro. Y lo que es peor todavía, artistas que ellos mismos se censuran, que ya no hacen un arte genuino porque dicen, ¿cómo voy a entrar a una institución? La autocensura es lo peor. ¿Cómo voy a entrar a una institución haciendo este tipo de arte? Mejor hago algo más blando y puedo, bueno, tener algo que ellos me dan. Una migaja. Es muy triste. Se conforman con muy poco. Es muy triste. Esperemos que, esperemos, todos tenemos que hacer, caballeros, todos tenemos que poner un granito de arena. Usted ayúdenos con esta campaña de Date la Mano Cubano. Gorky desde Cuba hace todo lo que tiene, todo lo que puede, las fundaciones, las organizaciones, toda la gente que está por una Cuba libre. Tenemos que hacer y no cansarnos de hacer y no cansarnos de alzar la voz y no cansarnos de denunciar y no cansarnos de apoyar al verdadero cubano, al que no tiene familia, al que no recibe una remesa, al que no tiene voz, al que nadie lo escucha. Para eso, para ellos estamos ahí. Gracias, Gorky. No nos dejen solos con el castrismo. No, no, no están solos. No están solos. Gracias, Gorky. Todo aclarado. Todo aclarado, me. Todo bien. Tenemos amigos en común. Menos mal. Y la gente me decía, oye, Gorky está molesto, Gorky está molesto. Sí, no me gusta que se cree algo que no es verdad, o sea, no me gusta, me gusta ser transparente. Pues así me gusta, así me gusta, y yo creo que así somos un arma más poderosa. Bueno, cambiaste la percepción. Gracias, eh. Gracias, Gorky.